¿Te lleva a colgar las botas? Pues tampoco es tan mayor, ¿no? Qué raro, no es tan... no recuerdo que fuera tan... tan veterano. Bienvenidos a este partido de la Liga. Venga. Ahí está el Betis dispuesto a ser el de las grandes ocasiones y madre mía... Veo que sigue Carballo. Carballo no lo ha dado, ¿sisto? Pues se parece mucho a Carballo, no es Carballo, pero bueno. Venga. Sin más dilación. Vamos a hablar del tiempo. La cuestión, que no nos marquen en el minuto 10, que es el minuto agafe. Minuto Vélez. Están bien amontonaditos ahí, ¿eh? ¡Ay! Va a costar, va a costar este partido, me parece. Toma el relevo, Gertrudis, que Pello corre mucho, ¿eh? Se va a retirar, pero joder, cómo corre el tío. Creo que se ha metido en fuera de juego. ¡Oh, no! Madre mía, vaya gol más Chusker. Que no Berl Schuster, sino Berl Schusker. En vez de que lo celebra como si hubiera sido el de su vida y ha sido tirando a flojo, ¿eh? O sea, bien por el equipo, bien por recuperarla ahí, pero... O sea, madre mía. Creo que el portero del Betis ha venido con hambre. No le han dado el Bucata. Y se la ha papeado, pero... Bien papeada. Pero, visto lo visto, nos vale. A ver... Que no se vaya... Ipalei, venga. Reilón que ve el desmarque, perfecto. Y ahí estamos. Un contraataque. Rápido y limpio. Y venga, Voltereta extraña, porque sí, un día tengo que mirar. Qué celebraciones hace cada cual con cada botón, porque toco el círculo y se ponen a hacer el tonto. Pero bueno. La jugada realmente buena. A la que Malen tira un poco de espacio y no la atosigan. Es muy killer. Muy killer, muy killer. 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 tema. Venga, a ver. Venga, que mal defendemos a veces, eh, o sea... Se pasean que da gusto. Ay, ¿qué quería hacer ahí? ¡Frénalo, frénalo! Bien, todo el equipo en defensa. No, Zapacosta lo ha visto a la lengua. Ay. Ay, creí que había sido córner y estaba preparándome para... Ostras, qué mal le hemos sacado aquí. Cómo aprieta el Betis. Madre mía, vaya gol. Este es de los momentos en los que veis que la CPU cuando te tiene que marcar, te va a marcar, sí o sí. Y aquí en esta salida de balón ha sido clarísimo. Lo mucho que estaban presionados de arriba, lo mal que hemos sacado la pelota. Y cómo han montado el ataque. Y bueno, también este... Cómo ha armado la pierna ahí y el pepinazo que suelta desde casi fuera del área. Es bastante importante, ¿eh? Víctor Camarasa, no sé si era el de Valencia. Ostras, no sé. Como podéis ver, no soy enciclopedia, voy. Ey, 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 ey. A ver, a ver, a ver. Están aquí subiendo velocidades y no me mola nada. No me mola nada lo bien que están empezando a jugar aquí. No cubramos los dos al mismo. Madre mía, madre mía, cómo lo están moviendo. Cómo, cómo, o sea, se están regalando un poco incluso, ¿eh? Madre mía, pero qué, qué, qué es, qué es esto, qué es esto. Joder. Pero, a ver, ni una voy a poder sacar. Pero, ¿qué coño haces? A ver, o sea, no estaba tan forzado como para chutarla, bueno, chutarla, para hacer ese pase de mierda que ha hecho. Venga, desmarca. Pero, a ver, se han vuelto a leer dos todos de pronto. O qué pasa hoy. Mira, que no me está gustando nada hoy, ¿eh? Esto no, 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 no estoy jugando nada cómodo, no estoy jugando nada bien, no están saliendo las cosas, no, eh. Es justo el reverso tenebroso del directo de ayer, donde salió todo y todo bien. A ver... No robamos ni una pelota, no nos robamos de nadie, estamos torpes... No mola, no mola esto, ¿eh? Pero vamos, a ver... Uf, 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 uf... No me está gustando nada, nada, de nada, de nada, nadísima. Me ha quedado claro, ¿no? Que no me está gustando. No me está gustando. ¡Jooo! Tío, 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 tío. Mmm... No mola. Jooo, tío, tío, es que ni un pase al hueco. Es que ni uno está saliendo bien. Hostia, empieza a ser cachondeo, ¿eh? O sea... Y están en todas, en todas, absolutamente todas. Venga, Dembu. Ahí estamos. Puñeflas. ¡Oh! Qué tensión, qué tensión, amigos. Qué tensión. Ahora vemos cuántos goles lleva Dembélé, ¿eh? Cinco goles, son muy pocos. Son muy pocos goles. Yo diría que llevaba más. Pero sí que es cierto que esta temporada no estamos marcando tanto. O sea, no... No está siendo... Tan de goleadas como otras. No sé si es porque... He cambiado a... A los controles estos semisistidos. Porque Sliders jugaría que... Los llevamos bastante iguales desde hace ya un tiempo. Espera, minuto 73, vamos a hacer algún cambio. Ahora que está todo un poco así. Vamos a dejar que entregorrearán. Y sacaremos a... Fabián. Y nos reservamos un cambio por si acaso. Bien. Bien. Bien aquí. No, también aquí. Ahí. No. Ostras, tía. Venga. Venga, Pedri. Vamos, tú solo. Ahí estamos. Ahí estamos. De todos modos, un marcador muy, muy engañoso, eh. O sea, nos ha costado... Sangre... Romper al Betis. Uy. Y sí, sí. Definitivamente lo vamos a dejar... Después de este partido. Yo imagino el haberse pasado todo el día... Haberme. Pasado todo el día. Trabajando. Tampoco ha ayudado mucho. Eso. Y cuando te has pasado todo el día delante de una pantalla de ordenador... El jugar delante de una pantalla... Hace que no estés tan... Tan fresco mentalmente. Que imagino que es eso, eh. O sea, no... No hay otra explicación. Bien, Frenkie. Pericholo. También ahora me acabo de dar cuenta... Camarasa era un delantero o un tío de ataque... Y con el número 3, o sea... Venga, vamos, Usman. Venga. Uy. Casi. Lo regalan en... Casi funciones de extremo. Y venga, va. Una victoria. Que nos vale. Y volvemos después de las repeticiones. Venga. Venga, va. Venga, va. ¡Venga, va! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.